hola mi gente linda de youtube como están ustedes? bueno ya saben aquí estamos de vuelta nuevamente para el día de hoy les hemos preparado este extraordinario vídeo pero bueno les propongo dejar rodar un poco el metraje y luego les contamos los detalles de dónde fue grabado y también haremos un análisis del vídeo buscando puntos que llamen la atención para el análisis este vídeo fue grabado en la ciudad de kansas city en el estado de missouri en un suburbio llamado red town en los estados unidos de norte américa ahora analicemos algunos aspectos sobresalientes de la grabación según testigos presenciales el ovni se desplazaba lentamente y por instantes se tornaba traslúcido haciendo uso de una aplicación pudimos medir el tamaño aproximado de la nave la cual es de unos 25 metros de largo por 5 de alto lo que sería mucho más grande que el tamaño de una casa común ahora vean ustedes lo que sucede a continuación observen a este hombre que pasa corriendo como si la presencia de esta nave lo hubiera asustado o tal vez algo más un dato muy importante que hemos podido averiguar es que a unos 97 kilómetros al este de este pueblo red town se encuentra una base de la fuerza aérea llamada white man por lo que sería posible que este ovni se trate de algún tipo de proyecto ultra secreto militar con ingeniería inversa muy bien vean a continuación a donde nos fuimos con todo el equipo de grabación miren que lugares más hermosos estos estamos muy seguros que en estos momentos ustedes están diciendo hay si yo pudiera estar ahí bueno y después de algunas horas maltratando los asientos del carro por fin llegamos esta torre tiene 35 metros de altura y desde ahí arriba nos vamos a lanzar la idea es poder llegar hasta donde está aquel cerro exactamente hasta este punto que estoy señalando con mi dedo bueno aquí me están colocando el arnés para que mi hermosa figura no cambie de forma y bueno por fin llegamos a la cima de la plataforma aquí el aire está muy muy fuerte así y 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 ¡Gracias! Así que por fin llegamos a este maravilloso lugar, el cual cuenta con muchos atractivos para despejar un poco de la rutina diaria. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Lo logré! ¡Lo logramos ir! ¡Eso lo hizo! ¡Nada todavía señores! ¡Ya está! ¡Mira por allá está la gente! ¡Mira! ¡Allá! ¡Allá están! ¡Está ahí ellos! Y ahora tenemos que subir por aquí. ¡Ya llegamos a la cima! ¡Ya completamos la primera parte! ¡Ya nos toca la segunda! ¡Sí! ¡Hasta la segunda parte! ¡De regreso! ¡Gracias! 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 ¡Russir! bueno llegó la hora de almorzar así que nos fuimos a uno de los tantos restaurantes hermosos que hay por estos sitios verdaderamente estos lugares son encantadores y tiene mucho para divertirse es más por donde quiera que mires está lleno de paisajes naturales donde puedes disfrutar de los deportes de aventura podrás hacer canopy, trekking y aún más la zona cuenta con elegantes piscinas también puedes visitar el mirador así como pasear en cuatrimoto, montar a caballo entre otras cosas más además como también puedes disfrutar de los deliciosos platos que ofrece su gastronomía de la zona gracias por ver gracias por ver